Las minas manejadas por las mineras transnacionales dejan con una figura casi ridícula al narcotráfico por su perversidad. Hemos visto esa corrupción del narcotráfico como ha llegado, pero esa se queda en el nivel de aprendiz cuando la comparamos con el nivel de corrupción de las grandes transnacionales, las mineras canadienses y norteamericanas sobre todo. Que han llegado no solo a corromper gobiernos locales, a ellos no les interesan los gobiernos locales ni estatales, les interesa el control de la federación y ellas han tenido un cierto control tan importante que han llegado a corromper secretarios de gobernación, secretarios de economía, secretarios de energía, presidentes de la república. Si no hubiera corrupción, si no hubiera esa insistencia de las mineras transnacionales, nunca podría haberse llevado a cabo las famosas reformas estructurales, que son tanto la laboral como la del sector energético, que son la cúspide de esa corrupción, porque no tienen otro fin más que la de entregar la riqueza de los recursos naturales, tanto petróleo, gas o hidrocarburos y minerales. El gobierno de Canadá a través de Trudeau está buscando seguir manteniendo su presencia firme en México. No les interesa ningún otro sector, no les interesa otros sectores comerciales, no les interesa de servicios primarios, ningún otro sector. Les interesa la riqueza del suelo mexicano, porque las mineras transnacionales, las canadienses, tienen una característica, son pulcras en suelo canadiense, pero aquí en México son demasiado sucias, no respetan el entorno ecológico, no respetan leyes en cuanto al pago de impuestos, mucho menos respetan el derecho de las comunidades a la consulta siquiera. Entonces a ellas también se les atribuye la persecución, el desplazamiento, el asesinato de líderes comunales. Pongo el ejemplo, simplemente del 2000 al 2017, en 17 años, en México han muerto cerca de 287 líderes, defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente, reconocidos, que estaban luchando, todos en su mayoría, contra proyectos extractivos. Ningún gobernante, ningún aspirante a las candidaturas, perdón, a cargos de elección popular, se ha manifestado a la fecha en torno a las mineras. Vimos un pincelazo de lo que puede ser la administración de Andrés Manuel López Obrador al designar a Napoleón Gómez Urrutia como candidato a diputado plurinominal y con ello está mandando un mensaje muy claro. El principal aliado de las mineras transnacionales, sobre todo la canadiense, ha sido el aún dirigente del sindicato minero, Gómez Urrutia. Con eso está mandando Andrés Manuel López Obrador un claro mensaje de que las mineras van a tener carta abierta en México durante su administración. Es tan abrazadora la presencia de las mineras que casi una cuarta parte del territorio nacional está concesionado a ellas. Es decir, le pertenecen a ellas, a estas mineras, concesiones de suelo tan grandes que son casi equiparables a ciudades. Tenemos, por ejemplo, el caso de la mina real de Ángeles en Baja California, concesionada al grupo Frisco de Carlos Slim, que casi toda la extensión que tiene de territorio casi equivale a una cuarta parte de la Ciudad de México. Son minas que están asentadas, que están creadas para una explotación irracional del suelo a cielo abierto con el uso de recursos naturales, tanto de energía como de agua. Y es un agua que se le arrebata a esa población. Y tenemos casos, por ejemplo, en Mazapil, en Salaverna, donde son poblaciones que no tienen agua, porque el agua fue entregada en concesión también a estas empresas mineras para sus procesos extractivos. En México tenemos 987 mineras transnacionales. Tenemos de esas 987 transnacionales, insisto, el 80% son canadienses. En el libro se explica claramente, ahí vienen los nombres de las mineras, en qué lugares están asentadas y cuáles son. No hay una sola empresa minera mexicana que esté actuando sola en un proyecto extractivo. En todas va de la mano con empresas transnacionales, por la cuestión de devolución de pago de impuestos, por los beneficios económicos que obtienen las mineras transnacionales, porque las mineras transnacionales pagan 50 centavos por hectárea para su extracción y no devuelven un solo peso, aunque son miles de millones de dólares lo que están en oro, en plata, en cobre, en hierro, en cadmio, en plomo. No nada más se persigue y se hostiga y se asesina a los líderes comunales. La denuncia aquí en este libro también plantea una línea que no ha querido reconocer el gobierno mexicano, que muchas de las mineras están detrás del asesinato de muchos periodistas, porque de pronto los periodistas se convirtieron, pasaron esa línea delgada entre el periodismo y el hacer activismo social. Entonces, muchos periodistas se convirtieron en voceros naturales de muchas comunidades sin voces. Pues a lo mejor lo hago porque considero que es necesario hacer esta denuncia, a lo que nos cueste. Sabemos que va de por medio muchas cosas, la tranquilidad, a veces la vida, a veces la seguridad personal. Sabemos que van a venir muchas cosas, pero creo que es un libro necesario y urgente para México, justo en este contexto de despertar de una conciencia cívica y política mexicana. Me cuesta mucho trabajo, porque no hay garantías para hacer ejercicio de periodismo, y menos de este tipo de periodismo de denuncia, que es muy riesgoso, sobre todo cuando se tocan los poderes económicos del país, porque los mineros son más peligrosos que el narcotráfico.